Gracias, el saludo. Me encuentro en la sede de la empresa eléctrica de la provincia de las Tunas y tengo el placer de conversar con Anisley Santi Esteban, quien es el director de la UVB Servicios Comerciales. Anisley, háblame un poco de cómo la provincia está enfrentando la contingencia energética que vive hoy el país. Sí, Anisley, la provincia de las Tunas, en función del déficit de generación que estamos teniendo diariamente, la está enfrentando con una estrategia de rotación de los circuitos apagables. Las Tunas cuenta con 87 circuitos que son rotables en función de una estadística que tenemos en el despacho provincial de carga con la protección de circuitos que alimentan principalmente los bombeos que abastecen la capital municipal. En el caso de los mantenimientos de las soluciones a averías, ¿qué estrategia está tomando la empresa eléctrica provincial para poder cumplir también con estas tareas? Bien, en función del mismo déficit, aprovechando ese espacio de tiempo que tenemos de circuitos en apagón, como bien conoce la población, bueno, aprovechamos para los mantenimientos que ya tenemos identificados a realizar en el mismo, dígase la poda o el cambio de algún tipo de estructura que en algún momento, con el servicio ya prestándose, puede generar una avería y continuar el molesto apagón durante más horas, ya cuando se tiene electricidad en el mismo. Las gracias a Anisley Santi Esteban, director de la UEB Servicios Comerciales de la Empresa Eléctrica de las Tunas, por sus palabras. Soy Gianni López Brito y devuelvo la señal a Estudios. Hasta un próximo encuentro. Gracias.